...que había amor en milagro ...Pound the Round... ...Número 1... ...Veramente tu marido del viento. ...Karaipi. ...Karaípico. ...Directamente a la Cuba. ...Gente... ...Dale! ¡Chao! ¡Habéis despachado! Atencionado. Cuando yo digo gente, oigo de ellos, no hay que decir zona. Gente de... Lora! A eso che, a eso si. Dile a gente de... Lora! Gente de... Lora! Regan si vienen coordinando, cuesta será, veramente, de una serie especial, porque, fue esa segunda vuelta en esas estallones, supuesto palco, Sano Loro, realmente, la gente no se tradiciona, haciendo estudios y guante puntuales. Pero domani, domani, abbiamo un altro concerto, direttamente da Cuba, venga, ancora, porque Loro se va a estar en este palco, chi conoce lo squadro, lo squadro, chi lo dice? Lo squadro, lo squadro, lo squadro, lo squadro, lo squadro, chi conoce lo squadro con le mani altas, chi conoce lo squadro con le mani altas. Ragazzi domani, vengan a questo grande concerto, su questo palco, ancora, direttamente da Cuba, arrivano, lo squadro! Demba la ma cafeta, av Balkin, vengan a thấy la mafeta, vamos con la mucia, y vamos con la mucia de los cuatro! Perché no. Si, voy a sentir la mu�ca de los cuatro! Andiamo con la muignsca, voy a sentir la muçama de los cuatro! V我们 a acordar la muñca! Andiamo con la muqama la muzama! потом andiamo con la muciama! Sansi, Sansi! Vamos con la muxama, al ¡Aplausos! 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 ¡Jay! ¡Jay! ¡Suscríbete! 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 Yo solo quiero dar el amor, yo solo quiero estar por aquí Para poder recuperar todo ese tiempo que te di Yo quiero sentir mi amor, ya no puedo seguir a seguir La vida se me va a acabar, no va a chingar la voz de un santo Porque sé que te he perdido Ay, oh, porque sé que te perdí Oh, oh, ay, oh La idola, que si fue esperado, se hagan a mucha hora La gente ha comentado, que no eres tú, no te enamora La idola, que si fue esperado, se hagan a mucha hora La idola, que si fue esperado, se hagan a mucha hora La idola, que no eres tú, no te enamora La idola, que no eres tú, no yo quiero estar por aquí El Strong then Y tú ni quiero sacarte de mi corazón Y mi intento se lleva la vida ¿Y ahora qué hago para recuperarte? ¿Qué hago para enamorarte? ¿Qué hago para darle vida a mi corazón? ¡Séguete! 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 ¡Séguete!